Y bueno, en otras noticias, una fuerte tensión se liberó este fin de semana en las relaciones diplomáticas entre Ecuador y México. En diciembre del año pasado, la Cancillería Mexicana anunció que el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, quien fue condenado a seis años de prisión en 2017 por recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, esto a cambio de la adjudicación de contratos públicos, solicitó resguardo en la Embajada Mexicana. Ecuador evidentemente no estuvo de acuerdo. Argumentó que el asilo era ilícito y le ordenó a Glass volver a prisión por incumplir los requisitos legales en su libertad condicional. Meses después, el gobierno de Daniel Novoa solicitó a México el permiso para ingresar a la Embajada y arrestar a Glass. Pues nunca se respondió a esta solicitud de las autoridades ecuatorianas, por supuesto. Ahora, ¿qué sucede después? El jueves pasado, Ecuador declaró a la Embajadora Mexicana Raquel Cerur como una persona non grata. Le ordenó que saliera del territorio tras los comentarios del presidente López Obrador sobre el resultado electoral y el asesinato del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Y el viernes en la noche, la policía de Ecuador irrumpió en la Embajada de México, en la ciudad de Quito, para detener a Jorge Glass horas después de que se le concediera el asilo político. El presidente Daniel Novoa autorizó el allanamiento, argumentando que existía el riesgo de que Glass se fugara. Roberto Canseco, jefe de la Cancillería de la Embajada, de la Embajada de nuestro país, fue agredido también en este proceso. Y mire, en la noche el presidente López Obrador anunció el rompimiento de las relaciones diplomáticas con Ecuador. En sus redes indicó que se trató de una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de nuestro país. Mientras la canciller Alicia Bárcena condenó la irrupción que viola la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas de ambos países, que son firmantes, por supuesto. Indicó que el personal diplomático mexicano en Ecuador abandonará el país de forma inmediata y que va a recurrir a la Corte Internacional de Justicia para denunciar el allanamiento. Grave violación, por supuesto, al artículo 22 de la Convención de Viena, que habla de la soberanía de las embajadas en territorio extranjero. En consultas con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y ante la flagrante y grave violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, en particular del principio de inviolabilidad de los locales y del personal diplomático mexicano y las normas básicas de convivencia internacional, México anuncia el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador. En este sentido, el personal diplomático de México en Ecuador abandonará ese país de inmediato. ¡Gracias!